El día sábado se larga el Bavi Vázquez, están esperados por los chicos, se larga ya, juegan las categorías Piojito y la Premine en el Colegio Parroquial, a partir de las 8 y 30. Después tenemos también el Maratón, que estamos como soporte de la Escuela 56, también el día sábado, por el cumpleaños de la institución, bueno, estamos haciendo de soporte, estamos colaborando con la institución, todo lo que es a la organización, al circuito, todo, para que los chicos de la escuela y todos los que quieran participar en la Maratón, es totalmente gratis. ¿En qué horario se va a regresar? A las 8 y media de la mañana. ¿Pasa a la Plaza Central? Pasa a la Plaza Central. Y después tenemos el día lunes el tan esperado Juegos Escolares, nivel inicial y nivel primario, desde la Universidad del Carmen, con esto agradecer al Intendente, por el apoyo y incondicional que nos dan esto, vamos a hacer algo distinto a lo que se venían haciendo, dar un poco de identidad a lo que los Juegos Escolares Primarios, en este caso a nivel inicial y primarios, vamos a hacer un acto protocolar, un lanzamiento acá en el Carmen, de la localidad del Carmen, con las 7 escuelas que van a participar y los JIN de nivel inicial, donde vamos a hacer el lanzamiento el día lunes a las 9 y media de la mañana, con banderas de ceremonia y con el desfile correspondiente, o sea, no el desfile, sino con la concentración de las delegaciones de cada escuela. Posteriormente se va a hacer el maratón correspondiente, que ya es dentro de la actividad de los Juegos Escolares. ¿Cuánto tiempo van a extenderse estos Juegos Escolares? Y bueno, como les digo, queremos hacer algo distinto, otra modalidad, vamos a comenzar ahora el 20 de mayo y se va a extender hasta noviembre. ¿Qué edades van a participar? Las categorías son cuarto y quinto grado y sexto y séptimo. Y el nivel inicial, los de salida de cuatro y las de salida de cinco. También, posteriormente, se va a llegar a mar, que ya estamos trabajando con la parte de nivel inicial, que vos sabés bien si viene la semana del jardín, que es el 29, y bueno, ya tenemos el 22, tenemos los Juegos de nivel inicial, tenemos atletismo y el 27 tenemos una batucada en la plaza, con todos los niveles iniciales, que son bastantes acá en el Canen, y todo esto aportando la actividad de deporte conjuntamente con el municipio.